¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se entren bastante bien Bueno amigos, el día de hoy como pueden ver estoy aquí en mi computadora porque les voy a enseñar a instalar Free Fire en su PC Gamer o su laptop, lo que quieran Es bastante sencillo y vamos a utilizar el emulador de BlueStacks Aquí como pueden ver estoy en mi computadora y tengo... Y bueno, antes de empezar quiero decirles que como mínimo vas a necesitar un sistema operativo Windows 7 en adelante Si es que tienes sistema operativo Windows, 4 GB de RAM como mínimo, bueno, recomendado Y almacenamiento igual 4 GB y un procesador Intel Core i3 a 2.45 Hz, algo así Así que bueno, estos son los requisitos como mínimos, obviamente no esperes que te corra el juego pues super fluido Y la descarga y la instalación va a depender de tu computadora y de tu internet Así que bueno, vamos a empezar primero entrando al navegador de Chrome O bueno, es el que más les recomiendo porque pues es el que más utilizamos Así que bueno, entramos y esperamos a que nos cargue Les digo, todo esto va a depender de tu internet y de tu computadora Porque yo tengo por ahí una computadora de 4 GB de RAM y la verdad para instalarlo me tardé como 3 horas Así que aquí es más rápido Ya lo instalé y lo borré para poder hacer este video Y bueno, entramos a Chrome y buscamos BlueStack 5 ¿Por qué el 5? Porque pues es más rápido que el 4 y los anteriores Entramos al segundo link Y bueno, esperamos que cargue Aquí como pueden ver está en la descripción del BlueStack 5 Y te dice que pues básicamente es más rápido que sus anteriores versiones Según esto, BlueStack 5 ocupa el 50% menos de RAM que la versión anterior Y pues creo que sí, la verdad en esta computadora que pues no es muy potente Ni muy nivel bajo La verdad lo instaló súper rápido Y bueno, lo instalaría más rápido pero pues mi internet no es el mejor Así que bueno, esto lo puedes leer si quieres Pero le vamos a dar aquí en la parte superior derecha En la partecita verde que dice descargar BlueStack 5 Y bueno, se nos va a empezar a descargar un archivo súper ligero Bueno, una vez que lo descargamos necesitamos abrirlo Es un archivo que la verdad no pesa nada Pero pues es como la aplicación en sí Porque tienes que descargar más cosas Así que bueno, le damos clic y esperamos a que se abra Bueno, aquí también te puedes salir y esperas a que abra Yo me acabo de salir y miren, así empezaría como la interfaz Y pues yo como lo tenía ya descargado antes Y lo borré para hacer el video, me dice que actualice Pero pues tú en este caso te va a pedir, te va a decir descargar En este caso aquí ya me empieza a descargar Y tú también vas a tener que estar esperando Te digo, depende de tu internet Si es rápido, se va a descargar rápido El video no es tan rápido Y pues me dice que tarda 5 minutos Pero en este caso es una actualización Obviamente tengo que esperar más Porque tengo que descargar la actualización y la aplicación Y bueno, aquí la descarga ya está por terminar Y se nos abre esta pestaña Que vendría siendo que se está iniciando BlueStacks Así que bueno, vamos a esperar Te digo, todo es bastante súper sencillo Súper rápido Lo puedes hacer ya sea en menos de media hora Pero pues te va a terminar de tu computadora Y de tu internet Así que bueno, aquí ya nos está abriendo Y nos aparecería esta pantalla Aquí para, si quieres instalar de una vez el free Solo te tienes que ir en esa Play Store que aparece En que dice tienda de juegos Una vez que le damos click a la tienda de juegos Pues nos cargaría igualito que una Google Play Así que pues es como si tú ingresaras desde un teléfono normal Aquí le das en iniciar sesión Y pues vas a poner tu cuenta Cualquier cuenta de Google que tengas a la mano Aquí esperas que cargue Y pues normal, pones un correo Y después pones tu contraseña Una vez que lo pusiste Pues te aparece esto como en cualquier teléfono de Android Cuando pues metes una cuenta de Google Así que pues aquí dice Nunca pierdes tus contactos Bla, bla, bla Y pues ya solo quedaría Seguir adelante Una vez que ingresamos a nuestra cuenta de Google Nos aparecería ya por fin aquí la Play Store Y pues nosotros como queremos instalar Free Fire Aquí nomás le ponemos Free Fire Y no solo para Free Fire Si no para también todos los juegos de la Play Store Creo que los corre este emulador Así que bueno en este caso Nosotros ponemos Free Fire el normal Podemos instalar el revolución Pero pues pesa más Y queremos que esto se haga más rápido Así que pues aquí solo queda instalar Pesa 330 al juego Y pues tú tienes que descargar lo demás Pues dentro del juego O sea los archivos y todo eso Pero pues aquí la descarga va a depender Como ya te lo he repetido muchas veces De tu velocidad de internet Y de tu computadora Porque aunque tengas una buena velocidad de internet Pero no tienes una buena computadora Pues va a tardar Porque se va a ir trabando la computadora Y cosas así Y bueno aquí ya descargamos el juego Ya procedimos a abrirlo Y pues todo esto carga como un teléfono Android normal Aquí te pide Permisos de acceso De guardar datos Entre otras cosas Nosotros le damos en continuar Y pues nos aparecen más cosas Como ya sabemos Así que bueno Vamos a saltar todo esto Y vamos a esperar que nos cargue el free Bueno aquí ya estamos iniciando Ya nos metimos nuestra cuenta Y pues ya estamos aquí entrando al juego La verdad es súper rápido Así que vamos a ver Que nos trae como configuración Yo cuando instalé el juego aquí Me ponía de configuración Todo al máximo Sombras y todo Pero pues Mi computadora No es una computadora Muy potente O de las mejores Así que yo le tuve que bajar A estándar Para que pudiera jugar Más o menos Así que pues bueno Una vez saltando esto Les quiero mostrar la configuración Y bueno Esta es la configuración Que me da por defecto Pero nosotros le vamos a poner Aquí en estándar Con los FPS Saldos Obviamente esto depende De tu computadora Y como lo quieras tener tú Así que pues Bueno amigos Eso sería todo Nomás les quería mostrar Como se instala Y pues bueno Aquí están los archivos Para que tú los descargues En caso de que los quieras descargar Y tú ahí eliges cuál Y bueno No les voy a enseñar A configurar el BlueStacks Porque pues eso Yo no lo sé muy bien Así que Nomás para Aquí aparece una A ver si alcanza a ver Pero es donde puedes Modificar tus controles Una de las opciones Del lado derecho Así que Eso sería todo amigos Nomás para salir Se le tienes que dar En la X Que está en la parte Superior izquierda Y como pueden ver Se nos abre Un acceso directo Del juego Entre otras Tantas como aplicaciones De BlueStacks Por ejemplo Esta de acá Que es como un lobby Donde puedes ver Diversos juegos Y diversas comunidades De jugadores Así que Como pueden ver Miren aquí Muchísimos juegos Y es como Le digo es como un lobby Pero aquí en el de abajito Es donde tú puedes Acceder a tus juegos Instalados Y la tienda de juegos Por si quieres Descargar más Miren nomás A ver aquí Ya no está cargando Y bueno amigos Aquí está Como pueden ver Es súper fácil Así que Espero les haya gustado El video Si es así Dejen su like Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse